En este vídeo quiero que conozcáis un par de plataformas de generación y gestión de vídeo. Son plataformas grandes que no puede contratar un profesor independientemente, las contratan colegios, redes de colegios, universidades, organizaciones, pero está bien que conozcáis que existen. Son herramientas para generar vídeos, generar eventos en directo, guardarlos, poderlos buscar de forma muy fácil. Vamos a empezar por la primera que se llama Knovio, K-N-O-V-I-O punto com, ¿de acuerdo? Que permite crear vídeo y utilizarlo y almacenarlo de forma muy sencilla, ¿vale? Aquí tenéis crear y publicar cualquier tipo de vídeo, desde una tablet podemos grabar un vídeo, con una cámara, desde un estudio, integrarlos a esto del servidor que hay detrás, que lo guarda, que lo etiqueta y que nos permite luego buscarlo y usarlo. También permite grabar eventos o enviar eventos en directo desde un escritorio, desde una conferencia, ¿vale? Pues esto tenemos aquí, el vídeo este de Knovio, porque luego tenemos aquí que tiene un panel donde no solamente presenta el vídeo, voy a bajar esto un poquito para que no vea eso, porque aquí en Knovio lo que permite es poner una preguntita al lado, ¿veis? Bueno aquí pone cómo crear un vídeo, cómo subirlo, tres ficheros, sube el vídeo, la presentación, dos vídeos y luego permite pues embeberlo, compartirlo, enviarlo, se puede poner una descripción, se pueden poner notas al lado, vamos a verlo, ves aquí tienen distintos vídeos y luego ellos ponen el vídeo y pueden poner el vídeo, la presentación, notas al lado, un chat, es una herramienta de gestión de contenido en vídeo que se puede enriquecer pues con la presentación, con un chat, etcétera. Luego tenemos una, la competencia digamos, muy parecida, aunque pues igual la herramienta de enriquecimiento no es tan potente, que se llama Panopto, panopto.com y fijaos que es una plataforma para negocios y universidades, aunque también para redes de colegios, ¿veis? Pues permite hacer webcasting, grabar, gestionar el vídeo, buscar el vídeo e integrarlo pues con el LMS, que son las siglas de Learning Management System, que es pues el sistema de aprendizaje que puede haber en una universidad o en una escuela, y luego el CMS que es Content Management System, el sistema de gestión de contenidos de una empresa, ¿veis? Entonces permite que capturar vídeos desde una tabla, desde una cámara, integrarlos y aquí pues hay un montón, pues se usa para, como un YouTube interno, para capturar lecciones, para hacer training, o sea formación, para hacer clase inversa, para publicar eventos como hemos visto en la red anterior, etcétera. Bien, como os digo, esto es un, son sistemas que se compran a nivel de campus o a nivel de grupo de escuelas, de universidades, de empresa, no son baratos, pero si nuestra institución lo integra, son muy fáciles de usar, es muy fácil de añadir vídeo y de enriquecerlo y luego compartirlo y usarlo en el aula o fuera de la misma.